bueno pues ya estamos aquí al ladito de waterloo waterloo stations a ver qué ocurre si tenemos que matar a la warry esta fin del trayecto fin de la secuencia 5 el equipo en charing cross os haré llegar los motores ahí venga tenemos que llegar arriba no a ver por dentro aquí no punto de entrada por aquí perfecto vamos a ver qué pasa supongo que sería se le hará parda en el retraso llegaremos a la estación central muy pronto dónde está ese maldito horario la estación central está cerrada orden de ataway asesinar a pero a la warring don guía esto nos tenemos que cargar oportunidad de muerte única o sea que podemos matar a ese tío como la otra vez bueno bueno entonces aquí en esta zona tenemos al maquinista este no tu putillo ven que calvi ahora ya no me das con el machete te mete unos machetas al cabrón este es el pasadizo secreto que pasadizo por aquí hay puñaladita puñaladita ya tenemos que matar a un tío que hay ahí especial por aquí no no por aquí no Metemos aquí por el huequecito este Eh, 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 ah, no Eh, hostia puta, tío Pues que será gilipollas Mira, mira, mira Madre mía, ve Hostia, tío Suéltate, ay Bueno, por aquí ya no hay más entradas No Hay que entrar por esa puerta Bueno, si les voy a dar una paliza Son Hago aquí así Y aquí hago así Y Está allá arriba El templario ese, ¿no? Mira, 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 mira Toma, pescuecillo Continuar Vale, ya nos queda La tiesta, la Pearl La prima del malo malísimo Que nos va a tener más odio Por matar a su prima, dame ¿Qué? Waterloo Dino nani No nani Venga, 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 venga Vamos Oh Oh, tía puta, tío Qué pesado Ven No Pero, ¿para qué cambia? Yo no sé ¿Para qué cambia de enemigo? Y ahí el pesado que el tú Eh, ¿qué hace? Pero, mira, mira, mira Mira Que no, no No responde Mira, no No ataca, eh No me deja No me deja pasar Pero, hijo de puta, tío Que bugue hasta el juego Me cago en la puta Pero, pero Hostia, puta, tío Hola 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 Hola, amiga La que te he dado Qué lástima Siempre es difícil Encontrar buenos aliados Nuestra alianza Está acabada Así son los negocios Señor Fry Siempre se intenta Salir airoso A Crawford No le sentará bien Mi muerte Puede llegar a ser Desagradable Cuando está Qué tranquila está Cuando te he matado He sacrificado tanto Me niego a perder mis ómnibus Si has perdido la vida Estúpida Requiescat impache Ya no tienen educación Estos asesinos Cuando matan Se le ha olvidado Ya a Wilson Descanse en paz Escapa con el tren Pues no Escapamos con el tren Chavalillo Vámonos a él Venga Vamos Adiós Mira se me ha montado En el tren Ya tendremos que hacer Aquí una limpieza Étnica de tren Se ha quedado Pilladito Bueno Secuencia 5 Acabada Nos faltan Tres más Y entre dos Tíos van a poder No he usado El pasadizo Soy tonto Eso que he hecho La oportunidad De infiltración Bueno Ya podemos Comprar el traje Al fin Al fin El traje chulo Ese de capitán O lo que sea Te estás quedando Sin familias Sin aliados Los riesgos Del negocio Ha ganado Un trofeo De bronce Hostia Que es de allí El fondo Es Es Estor quemada O que Se parece Cuando el engaño O la frialdad Releguen La belleza Que ahora adoran Madre mía Y solo aprecien Una luz ausente Que brilla en tus Ojos Cuando los Corazones Huecos Se recubran Con caretas Tu prima Muerto Amigo Hostia Headshot Headshot Madre mía En ese momento Debo pedir Que te Acuerdes De mi Que puntazo Has tenido un puntazo Que mata la hermana Aprecio tu pasión Lucy Pero no podemos Dejar que las emociones Perturben Las legítimas Estructuras De la sociedad Voy a dejarme Ese bigote Si lo hacemos El enemigo ganará Ocurrirá En las sombras Ahorcarán A la señorita Fray En el patíbulo Y yo Desollaré A su hermano Cuando acuda A su rescate Supongo Que es necesario No te arriesgues Aumenta la presencia Templaria En Londres Debemos Proteger El esplendor De esta ciudad Si Crawford Si los templarios Ahora son Caquitas Vamos Ni punto Comparación De los templarios De ahora Con los de Laces Sin Cris Uno Que veía Uno Decía Hostia Puta Estos son Duros Son Duros Pero Ahora Para mí Una Carta Siempre Hice Lo mismo Bueno Le hemos dado Matariles A la muchacha Mira Hemos matado Uno Dos Tres Cuatro Nos faltan Tres Templarios Más Más El amigo Locomotoro Mi amigo Locomotoro Secuencia Ocho Secuencia Seis Una escapada Al banco Tras descubrir Su estrategia Jacob Asesina A Pearl Attaway Y arrebata Los templarios Los motores De combustión Interna Una misteriosa Carta Pone a Jacob Tras la pista De una trama Que hace peligrar Todo el oro De Londres Mientras Evie Tiene un nuevo plan Contra Lucy Thor Para conseguir La llave Que lleva Hasta el sudario Del Edén Y continuamos Boiler Como Dredge Siga entrometiéndose Nos traerá la muerte Estaba deambulando Por la bolsa Hoy Y haciendo más preguntas De la cuenta Sobre el banco Si llega A descubrir Mi plan Perder el trabajo Será el menor De sus problemas Firmado Plutus El tal Plutus Es el antio De Starric Seguro que Dredge Me lleva hasta él Mientras estás por ahí Intenta no destruir La medicina moderna Ni la red de transportes De Londres No me hagas reír Hay vidas inocentes En juego Dependen de esta ciudad No fui yo Quien dejó que Lucy Thorne Escapara Un error Que pienso subsanar De inmediato Una carta Para mí No son pesadas Con la carta Hostia tío Bueno Vamos dentro Del Del Ternecito Ese de la muerte Y tenemos Una misión De Lucy Aquí Buena obra Y tenemos Una misión De Yo lo que no sé Es que creo Que si Empezamos la misión Con ella Tenemos que terminarla Con ella Creo Y si la empezamos Con él Tenemos que terminarla Con él Nivel sugerido 5 Nivel sugerido 6 Vamos a hacerla De Lucy Coge los dineros Del partner Los dineros Del partner Y Ahora si Vamos a comprar El traje Que tanto Llevo esperando Creación Mejoras No Equipo ¿Dónde está el traje Sico? Aquí Toma ya Y equipar Galas Del varón Pedazo De